Primera reunión ordinaria correspondiente al primer año del ejercicio de la 65ª legislatura. Solicito a la secretaria a cargo de mi compañera, la senadora María Celeste Sánchez, registre la asistencia de las senadoras y senadores a esta reunión en su modalidad a distancia. Claro que sí, presidenta. Por instrucción a la presidencia de esta comisión, pido a los integrantes de la misma que al escuchar su nombre manifiesten su presencia a esta reunión. Senadora Griselda Valencia de la Mora. Presente. La de la voz, senadora María Celeste Sánchez Sujía. Presente. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. Presente. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Presente. Senador Félix Salgado Macedonio. Presente, presente. Presente. Ok. Senador Sergio Pérez Flores. Presente. Presente, secretaria. ¿Sí se escuchó? Sí, sí, gracias. Senadora Nadia Navarro Acevedo. ¿Sí se escuchó? Senadora Beatriz Paredes Rangel. Sí se encontraba presente. Senadora Patricia Mercado Castro. Presente, senadora Celeste. Gracias. Senadora María Griselda Gaitán Díaz. Presente, senadora. Gracias. Senador Germán Martínez Cázares. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Informo a la presidencia que hay un registro de nueve senadoras y senadores, por lo que hay quórum, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Para dar recurso a nuestra reunión, le solicito a nuestra senadora dar lectura al orden del día propuesto. Orden del día, número uno, lista de asistencia, número dos, declaratoria del quórum, número tres, lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, número cuatro, informe de los cambios de la integración de la comisión, baja de la senadora Evelia Sandoval Urbán como integrante de la comisión, baja de la senadora Laura Susana Martínez Cárdenas como integrante de la comisión, presentación del senador. Félix Salgado Macedonio como integrante de la comisión, lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones anteriores, lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los asuntos siguientes. 6.1, dictamen de las comisiones unidas de seguridad social y de estudios legislativos. Segunda, respecto a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la ley del Seguro Social y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de promoción en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la prestación de servicios. 6.2, dictamen de las comisiones unidas de seguridad social y de estudios legislativos. Primera, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de seguridad social, de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud. 6.3, dictamen de la comisión de seguridad social con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que analicen la viabilidad técnica y presupuestal a efecto de que el otorgamiento de estímulos fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo sea con carácter permanente en favor de su calidad de vida y del desarrollo de esta rama de actividad productiva. 6.4, dictamen de la comisión de seguridad social por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de San Luis Potosí para que instruya al titular de la Secretaría General de Gobierno, a fin de que integre una mesa de diálogo con los siete representantes de las delegaciones de los maestros jubilados y pensionados de telesecundaria del estado, con el comité directivo del fideicomiso FIBIT. 7.4, lectura y discusión y, en su caso, aprobación del programa de trabajo. 8.4, lectura y aprobación de la memoria final de labores e informe de actividades. 9.9, asuntos generales. 10. clausura. Listo, presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Le doy la bienvenida también a la senadora Eva Galás, quien presentó una iniciativa que hoy estaremos aprobando. Un dictamen, por favor. A ver, no habiendo esta consideración en orden del día, ¿alguien que quiera hacer uso de la voz? Adelante, no, senadora Margarita. No. Bueno, no habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la senadora secretaria, Celeste Sánchez, consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Bueno, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, senadora secretaria. Aprobado el orden del día. En el siguiente punto del orden del día, me permito informar de los cambios en la integración de nuestra comisión. En fecha 9 de junio de 2021, la senadora Claudia Herida Nayamote informó su reincorporación a sus funciones legislativas a partir del 8 de junio de 2021, por lo que su suplente, la senadora Evelia Sandoval Urban, causó baja como integrante de esta comisión. De igual manera, en fecha 15 de julio del 2021, la senadora Mayuli Latifa informó su reincorporación a sus funciones legislativas, por lo que su suplente, la senadora Laura Susana Martínez Cárdenas, causó baja también como integrante de esta comisión. Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado el 9 de junio de 2021, causó alta el senador Félix Salgado Macedonio como integrante de la comisión. Le damos la más cordial bienvenida por su reincorporación a esta comisión. Senador Félix Salgado Macedonio, enhorabuena. Si alguien desea tomar la palabra. Bueno, no habiendo quien haga uso de la palabra, compañeras senadoras y senadores, pasamos a desahogar. Bienvenidos, senador Félix. Felicidades, muchas gracias. Muchas gracias. Les mando un abrazo desde Iguana, de la dependencia. Gracias. Bienvenidos. Continuamos. Pasamos a desahogar el siguiente punto del orden del día, que es la lectura y, en su caso, aprobación de las actas de las reuniones anteriores de la comisión. En virtud de que fueron distribuidas previamente, solicito a la senadora secretaria María Celeste consulte en votación económica si es de dispensarse la lectura. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora. Se dispensa la lectura de las actas de la reunión de la comisión. En consecuencia, está en la discusión. Si alguien desea tomar la palabra, sírvanse a manifestar levantando la mano. En virtud de que no hay oradores, pido a la senadora secretaria María Celeste consulte si son de aprobarse. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora. Aprobada las actas de las reuniones ordinarias de la comisión, compañeras y compañeros senadores, pasamos a desahogar el siguiente punto del orden del día, que es la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen enlistado en el numeral 6.1. Dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de promoción en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la prestación de servicios. Les informo que con la conformación de este dictamen se estudiaron y analizaron tres iniciativas en razón de que abordan la misma materia y objeto en general. Gracias, senadora. La consideración por el cual se adiciona la fracción 37 al artículo 251 de la Ley del Seguro Social, así como la fracción 11 al artículo 208 de la Ley del Issste. Lo anterior con el objeto de establecer como atribución del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la prestación de los servicios en el otorgamiento de seguros y prestaciones a su cargo. Todo ello en beneficio de la población derechohabiente y beneficiario. En suma, la aprobación de este dictamen alentará el proceso de consolidación y generación de nuevos servicios digitales de ambos institutos de seguridad social, más aún cuando se requieren en estos tiempos de pandemia. En consecuencia, está en consideración el dictamen. Solicito a la senadora María Celeste, integre el listado de oradores y posteriormente conceda la palabra a las senadoras y senadores en el orden que lo hayan solicitado. Claro que sí, presidenta. Las senadoras y senadores que quieran intervenir, sírvanse a manifestarlo para hacer su registro. Senador Félix. No hay, no hay, no hay, no hay. ¿Solamente? Si invitamos a la senadora Galaz a que haga una intervención como comisión, presidenta. Senadora Eva, ¿le gustaría también participar? ¿Para? ¿Para? Creo que tiene algunos problemas con su audios, pero podemos darle la palabra al senador Félix y después a la senadora Eva Galaz. Senador Félix. Absolutamente de acuerdo con el dictamen. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Pues esta iniciativa se me hace muy ad hoc, sobre todo a los tiempos en los que estamos ahorita. Pero más que nada, porque los, yo he tenido muchísimas quejas, yo he pasado por eso. El Seguro Social tarda, para mi pensión tenía que darme de baja y tardaron seis meses en darme la pensión. Estoy hablando de hace diez años. Pero hay gente que fallece el esposo o el hijo que las tiene en el Seguro Social y no les dan la pensión hasta muchísimo tiempo después. No todo mundo puede estar sin trabajo, sin recibir un sueldo, esperando que el Seguro Social, he oído que en el Issste también es muy parecido el sistema. Por eso estamos proponiendo que se digitalice para que toda la gente pueda entrar, porque luego van en una fila y les dicen que no, que es la otra. Se pierde muchísimo tiempo. A veces, yo conozco gente que le han dado la pensión un año después. Entonces, yo quisiera pedirles que apoyen esta iniciativa, porque creo que es un pasito para mejorar la atención a todos los asegurados del Seguro Social y del Issste. Muchas gracias. Gracias, senadora Eva. No habiendo más quien haga uso de la palabra, pido a la senadora secretaria consulte en forma económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Claro que sí. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sirvense manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, por lo que se encuentra suficientemente discutido, senadora presidenta. Gracias. En consecuencia, le pido, senadora secretaria, consulte en votación nominal si es de aprobarse el dictamen. Pido a las senadoras y senadores que sirvan manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Senadora Griselda Valencia de la Mora. A favor. Senadora María Celeste Sánchez Ujía, a la de la voz. A favor. Senador Carlos Humberto Aceres del Olmo. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. A favor. Senador Félix Salgado Macedonio. A favor. Senador Sergio Pérez Flores. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Senadora Beatriz Paredes Rangel. Navarro Acevedo Nadia, de Acción Nacional, a favor, secretaria. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Beatriz Paredes Rangel. Senadora Patricia Mercado Castro. A favor, senador. Gracias. Senadora María Graciela Gaitán Díaz. A favor. Gracias. Senador Germán Martínez Cázares. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Se registraron ocho votos a favor. Por lo que... Senadora Celeste, ¿podría registrar mi voto en sentido positivo? Claro que sí, senador. Nueve votos. Gracias, senadora. A favor. Se registraron nueve votos a favor. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en materia de promoción en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información en la prestación de servicios. Felicidades, senadora Eva. Muchísimas gracias, compañeros. Considerando que los demás proyectos del dictamen listados en el orden del día fueron también distribuidos previamente, les propongo que por economía procesal los podamos desahogar en su conjunto y votarlos en bloque. Por lo anterior, le pido a la senadora secretaria Celeste Sánchez, pregunte si es de aprobarse la propuesta. Creo que sí. Los senadores y las senadoras que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, pido a la senadora secretaria dar lectura a los puntos resolutivos de los dictámenes. Claro que sí, senadora presidenta. Doy lectura. Dictamen enlistado en el numeral 6.2. Dictamen por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, de los trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud. Doy lectura al acuerdo. Primero, se desecha la iniciativa por proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado y de la Ley General de Salud. Segundo, se solicita respetuosamente a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite legislativo del asunto referido a efecto de que se descargue el archivo correspondiente de los expedientes de las Comisiones de Seguridad Social y Estudios Legislativos Primera. Dictamen enlistado en el numeral 6.3, dictamen de la Comisión de Seguridad Social con punto de acuerdo. Doy lectura al acuerdo único. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, con el objetivo de que en el ámbito de su competencia analicen la viabilidad técnica y presupuestal para que el otorgamiento de estímulos y beneficios fiscales a patrones y trabajadores eventuales del campo sea un programa con carácter permanente a efecto de garantizar y fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones relacionadas con la seguridad social e incentivar y asegurar su acceso a los servicios de salud en favor de su calidad de vida y del desarrollo de esta rama de actividad productiva. Dictamen enlistado en el numeral 6.4, dictamen de la Comisión de Seguridad Social por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al gobernador del estado de San Luis Potosí para que instruya al titular de la Secretaría General de Gobierno a fin de que integre una mesa de diálogo con los siete representantes de las delegaciones de los maestros jubilados y pensionados de la telesecundaria del estado con el comité directivo del fideicomiso. Doy lectura al acuerdo. Primero, se desecha la proposición con punto de acuerdo, objeto del presente dictamen por haber quedado sin materia. Segundo, se solicita respetuosamente a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios dar por concluido el trámite legislativo del asunto referido al efecto de que se descargue el archivo de los expedientes de la Comisión de Seguridad Social y quede como un asunto total y definitivamente concluido. Es todo, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora secretaria. Están a discusión los dictámenes. Si alguna senadora o senador quiere hacer uso de la palabra, síguese manifestarlo levantando la mano. No habiendo quien haga uso de la palabra, pido a la senadora secretaria, consulte en forma económica si los dictámenes se encuentran suficientemente discutidos. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, síguese manifestarlo levantando la mano. Margaría por la afirmativa, por lo que se encuentran suficientemente discutidos, senadora presidenta. Gracias, senadora. En consecuencia, le pido consulte en votación nominal si son de aprobarse los dictámenes. Pido a las senadoras y los senadores que se sirvan manifestar el sentido de su voto al escuchar su nombre. Senadora Griselda Valencia de la Mora. A favor. La de la voz, senadora María Celeste Sánchez Sujía. A favor. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. A favor. Senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. A favor. Senador Félix Salgado Macedonio. A favor. Senador Sergio Pérez Flores. A favor, senadora. Gracias. Senadora Nadia Navarro Acevedo. Gracias, secretaria. Dos de los dictámenes serían a favor y solamente le ruego se registre mi voto en abstención en el que tiene que ver con el senador Marco, presentado por el senador Marco Gama, en el exhorto que se hace al gobernador de ese estado. Por favor, si es tan amable. Abstención ahí. Gracias. Gracias. Senadora Nadia, nada más para puntualizar. El tema ya se resolvió. El gobernador dio respuesta ya positiva. Gracias, presidenta. Eso me comentan. La verdad es que no tuve oportunidad de cruzar el tema con mi compañero senador. Preferiría en este momento hacer mi voto en abstención. Muchas gracias. Gracias. Senadora Beatriz Paredes Rangel. Senadora, senadora Patricia Mercado Castro. A favor, muchas gracias. Gracias. Senadora María Graciela Gaitán Díaz. A favor. Gracias. Senador Germán Martínez Cázares. Senadora Cecilia Margarita Sánchez García. Se registraron nueve votos a favor por los tres dictámenes. Uno a favor de dos dictámenes y uno en abstención. Y cero votos en contra. Muchas gracias, senadora secretaria. En consecuencia, declaran aprobados los dictámenes. Se instruye a la Secretaría Técnica para que se realicen los trámites correspondientes correspondientes a su efecto y a su efecto de que continúen y concluyan su proceso legislativo. Para continuar con el desahogo del orden del día, en su punto siete, que es la lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo de la comisión correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ª legislatura y en razón de que dicho programa fue distribuido previamente en tiempo y forma, pido a la senadora secretaria Saliste Sánchez consulte si se dispensa la lectura. Las senadoras y los senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Por abstención, mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Se dispensa la lectura. En consecuencia, está a su consideración el programa de trabajo. Si alguien desea tomar la palabra, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. En virtud de que no hay oradores, pido a la senadora secretaria María Celeste consulte si es de aprobarse. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Por abstención, mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Aprobado el programa de trabajo de la comisión correspondiente del primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación de la memoria final de labores y del tercer informe anual de actividades de la comisión correspondiente a la 64ª legislatura. Toda vez que dichos documentos fueron distribuidos previamente, solicito a la senadora secretaria María Celeste consulte si es de aprobarse, si se les dispensa su lectura. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Por abstención, mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. Se les dispensa su lectura por lo que está en la discusión. Si alguna senadora o senador desea tomar la palabra, sírvanse manifestarlo, levantando la mano. En virtud de que no hay oradores, pido a la senadora secretaria consulte si son de aprobarse. Las senadoras y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Por abstención, mayoría por la afirmativa, senadora presidenta. Gracias, senadora secretaria. En consecuencia, se declara aprobado la memoria final de labores y el tercer informe de actividades de la comisión correspondiente a la 64ta legislatura. El último punto del orden del día es de asuntos generales, por lo que si alguna senadora o senador quiere hacer uso de la palabra, sírvanse a manifestarlo. Gracias. En caso de que no hay quien haga uso de la voz, compañeras, senadores y senadores, se han agotado los asuntos del orden del día, por lo que siendo las 12 horas con 36 minutos del día miércoles 22 de septiembre de 2021, se da por clausurada la primera reunión ordinaria del primer año de ejercicio de la 65ta legislatura. Muchas gracias, senadoras y senadores integrantes de la comisión. Gracias.